señores señores soy su amigo jose pelayo el cantor de quimichis ahora les voy a mandar imágenes en este vídeo de el roble sinaloa arriba el roble sinaloa hasta donde me mandó dios en este día a trabajar para llevar el sustento a mi casa saludos y bendiciones para todos los que visitan mi canal los invito a darle dedito arriba comentar compartir a suscribirse y tocar la campanita de las notificaciones gracias gracias a los que ya lo han hecho y bienvenidos al roble arriba el roble sinaloa sí señor veremos un poquito de sus calles y las casas las construcciones algunas muy modernas que parecen mansiones como esa y hay algunas otras humildes también como en todos los pueblitos y comunidades de nuestro méxico algunas algunas tipo estados unidos así como esas tipo el norte dicen por ahí diferentes fachadas este es el roble sinaloa y algunas que parecen edificios gubernamentales como esta miren no parece casa hogar sino parece una oficina de gobierno bueno pues me invitaron a tocar el día de hoy al sagrado corazón de jesús hoy estamos a a 16 de junio 16 de junio del 2023 vamos a buscar la iglesia del sagrado corazón de jesús aquí en el en el roble sinaloa pertenece a villa unión hasta acá me trajo dios en este día hasta acá me trajo dios fui invitado por este por una familia que viven ahí en tecuala pero que tienen aquí aquí también tienen sus raíces entonces son familias que de aquí es el papá pero los hijos se fueron a a vivir a tecuala entonces aprovechamos hoy a venir acompañarlos en esta misa que están de fiesta están de fiesta al sagrado corazón de jesús allá es el templo del sagrado corazón gracias para acá es entonces vamos a tocar la misa el muchacho que me contrató dice que él trae desde allá desde tecuala un autobús o dos contrata grupo de danza contrata banda de música y todo para hacer la peregrinación y todo el gran festejo en honor al sagrado corazón de jesús que su papá es de aquí y aquí está el templo aquí está el templo este va a ser el templo miren la casita que está aquí enfrente del templo una casita con un toque tradicional con sus arcos su teja y aquí enfrente está el templo al sagrado corazón de jesús vamos a buscar el lugar para bajar las cosas para bajar las bocinas el teclado y todo lo demás y prepararnos para la misa que será a las 6 de la tarde miren aquí está esta esta casa con su fachada rústica sin enjarre ni nada está bonita va está bonita está bonita bueno vamos a dar vuelta aquí les envío saludos cariñosos para todos ustedes que ven mis videos muchas muchas gracias para todos los que comentan comparten a los que ya están suscritos gracias y a los que no lo están los invito a suscribirse a tocar la campanita de las notificaciones para que les llegue un aviso cada que les subo un nuevo video ayúdenme con ese pequeño detalle que no es muy difícil de hacer ponerle un dedito arriba es nada más tocar este la pantalla del celular y ahí les aparece el dedito arriba el dedito abajo y ya estamos llegando bueno pues bienvenidos bienvenidos al roble sinaloa aquí está su templo muy bonito ahí está su torre el campanario los papeles que adornan la calle y vamos a vamos a pasar a ver el interior vamos a pasar a ver el interior y donde nos vamos a acomodar con el teclado para cantar esta misa en este día tan bonito está muy bonito el altar está muy bonito el altar hermosísimo que está el altar san antonio de padua que acaba de pasar su festejo el 13 san juditas tadeo en este lugar santo todavía conservan este lugar en el que anteriormente los sacerdotes se subían para dar el sermón o la humilía allá arriba se subían para para que los oyera mejor toda la gente eso era utilizado antes de que hubiera micrófonos antes de que hubiera las bocinas con las cuales todos los templos tienen y aquí todavía se conserva ese lugar especial desde donde el padre hacia la reflexión de la palabra de dios este es el templo pues dedicado al sagrado corazón de jesús en el roble sinaloa municipio de villa unión flores blancas y no puede faltar nuestra virgencita de guadalupe no puede faltar la virgencita de guadalupe ahí a un costado de jesús bueno pues aquí es donde vamos a acompañar a a esta hermosa comunidad en su fiesta su fiesta patronal en honor al sagrado corazón de jesús tiene una vista muy bonita una vista muy bonita desde la cual podemos ver la carretera libre que pasa por ahí esa carretera que comunica con villa y villa unión allá a lo lejos los cerros los campos de cultivo de siembra las huertas de mango allá podemos ver el tinaco del agua potable está en una loma está en una loma en una loma bueno vamos a prepararnos para para instalarnos y acompañar la misa que va a ser a las 6 a las 6 de la tarde primero dios llegue temprano gracias a dios llegue temprano saludos y bendiciones a todos continuamos con el video de la tarde y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video